¡Oh, miren, es Buster, nuestro autobús amarillo favorito! Pero espera, ¿no te ves tan amarillo brillante como de costumbre? Creo que necesitas una nueva capa de pintura, ¿te ves algo descuidado? ¡Gran idea! Una visita al taller de pintura lo arreglará. Ese parece ser un cliente satisfecho. Buster está ansioso por su nueva capa de pintura amarilla. ¡Se verá como nuevo! ¡Oh, qué fue eso! ¡Oh, no! Buster ha mezclado las latas de pintura y parece que no se ha dado cuenta. ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos, Buster! ¡Una nueva capa de pintura amar... ¡Oh, no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo, Buster! ¡Rápido, rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh, no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! Ahora Buster es azul... ¡Jessie está muy sorprendida! Sí, es porque eres azul, Buster. Allí va a intentarlo de nuevo. Quizás esta vez salgas amarillo. ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira qué confundido está todo! ¡La cuarta es la vencida! Cierra los ojos y desea amarillo, Buster. ¡Oh, no! ¡Ahora Buster es color rosa! Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen, Buster. ¡Espera, Buster! ¡No creo que esa sea la solución! ¡Buster! ¡El autobús arcoiris! ¡Eres un arcoiris, Buster! ¿Cuál será la lata correcta? Una de estas debe ser color amarillo. ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura colorida! ¡Cumpleaños de Buster! Manny y el abuelo están preparando una fiesta muy especial. ¿No comas la comida aún, Buster? ¡Debes esperar a que lleguen los invitados! ¡Oh, mira! ¡Aquí están! Son Scout, Ash y Bandy. Todos están entusiasmados por la fiesta. ¡Qué trama, Bandy! ¡Ese pastel se ve delicioso! Todavía no, Bandy. Primero vamos a jugar juegos. Están jugando a las estatuas musicales. Tienen que bailar hasta que la música se detenga. ¡Buenos movimientos, Scout! ¡Y quietos! ¡Oh, no! ¡Scout está perdiendo el equilibrio! ¡Y Buster también! Están fuera del juego. Solo quedan Bandit y Ash. ¡Y baile! Bandit está perdiendo el equilibrio. ¡Oh, no! Ha derribado a Ash para poder ganar. Y ahora Ash está fuera del juego. Pero el abuelo no vio a Bandit haciendo trampa. Eso no estuvo bien, Bandit. Ahora juegan a pasa el paquete. Se van pasando el regalo y cuando la música para, pueden quitar el envoltorio de papel. ¡Burra para Ash! ¡Bandit hizo trampa de nuevo! Tomó el paquete luego de que la música se detuviera. ¡Pobre Ash! Bandit no está jugando limpio. Buster le dice a Bandit que está haciendo que Ash se moleste. Debe pensar en cómo sus acciones afectan los sentimientos de otros. Es hora de un poco de pastel de cumpleaños. ¡Sopla las velas! ¡Eso es, Buster! ¡Qué gran fiesta! Toda la deliciosa comida ha sido devorada. Bueno, casi. No te preocupes, Ash. Toma un poco de pastel. Bandit se siente muy mal por haber hecho sentir triste a Ash. Bandit lo lamenta mucho. Y le devuelve a Ash su pelota. Está bien, Bandit. Ash te perdona. Pero recuerda que no todo se trata de ganar. Se trata de divertirse juntos. La bondad de Buster ha salvado la fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Buster! Buster, Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera. Buster y Bandit están cabeza a cabeza. Pero Scout los pasa y lleva la delantera. ¡Wosh! Scout ha ganado. ¡Qué gran trabajo de Scout! Ella realmente es súper rápida. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruenos? ¡Se avecina una tormenta! Deberían refugiarse o se mojaran todos. Vaya, Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco. Un momento. Eso le da a Buster una idea. ¡Wosh! Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido. Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose. ¡Qué gran idea! Bandit va primero. ¡Ush! Llegó patinando hasta allí. Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor. ¡Rum! ¡Wow! Scout llegó incluso más lejos que Bandit. Ahora es el turno de Ash. Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas. Está muy mareado. Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora. Por último, viene Buster. ¡Wow! ¡Oh, oh! Se desliza perdiendo el control. ¡Wow! ¡Ups! Buster salpicó a Mami con lodo. Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa. Pronto están todos en casa de Buster. Pero, un momento. No pueden entrar a menos que estén completamente limpios. Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo. ¡Splish! ¡Splash! ¡Eso es! Ahora los cuatro están limpios de nuevo. Y a pesar de haberse ensuciado, esa carrera deslizándose fue muy divertida. ¡Hola, Buster! Es un día soleado caluroso en el desierto. ¡Wow! ¡Mira eso! Una montaña grande con humo saliendo de la punta. ¿Qué fue eso? ¡Es Rita! ¡El auto de carreras! Ella va rápido hacia la montaña con humo. Creo que quiere una carrera. Buster y Rita van rápido a través del desierto. Rita es más rápida. ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita. Esa fue una carrera divertida hasta la cima. Pero miren. ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! Podría ser erupción en cualquier momento. ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡Pío! No pasó nada. ¡Oh, no! Creo que el volcán está haciendo erupción. ¡Rápido! ¡Sálgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Rita se atascó en la harina! Buster está siendo valiente y ayudará a su nueva amiga. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora, rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Fiu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! Buster y Rita no dicen nada. Ellos no querían despertar al volcán. ¡Eso estuvo cerca! Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! ¡Mira! ¡Es Buster el autobús! Pero, vaya, parece que tiene sueño. ¡Se está desviando del camino! ¡Oh, no! ¡Buster terminó en el charco de lodo! ¡Y ahora está atascado! ¡Pobre Buster! ¿Cómo logrará salir? La mañana siguiente, Scout, el auto, visita el garaje de Buster. Pero, ¡oh, vaya! No logra encontrar a Buster. ¿Dónde estará? Pero mira, huellas de lodo. Scout la sigue para ver dónde está Buster. Allí está Digley, la excavadora. Scout le cuenta que Buster no aparece y necesitan encontrarlo. Scout y Digley buscan juntos. ¡Mira! Un camión de dulces. ¿A dónde los llevará? ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡Oh, qué alivio! ¡Es Robin! Scout le explica que Buster ha desaparecido. Y Robin ofrece su ayuda para buscarlo. Es más probable que la encuentren si buscan todos juntos. ¡Pobre Buster! Está solo y tiene frío. Scout, Digley y Robin se dirigen hacia el campo. Scout busca detrás de los árboles. Digley busca junto a las rocas. ¿Qué descubrió Robin? Más huellas de neumáticos. ¡Mira! ¡Allí está Buster! ¡Sigue atascado en el lodo! ¡Hace tanto tiempo que está así! Robin va a decirles a Digley y Scout que encontró a Buster. Está detrás de la colina. ¡Allí está! ¡Pobre Buster! Digley y Scout te pueden ayudar. Trabajando en equipo, logran sacar a Buster del charco de lodo. ¡Eso es! Buster por fin está a salvo. Está muy agradecido con sus amigos por haberlo rescatado. Ya se encuentra bien y de nuevo en su garaje. ¡Unos enormes dientes y un terrible rugido! ¡Hay un monstruo por allá! Está bien, Ash. Los monstruos no existen. ¿Estás seguro de eso? ¿O tienes miedo? No tengo miedo. Yo sí. Deberíamos investigar si el monstruo es real. Como detectives. Bumper Bunch. ¡Adelante! Seguro. Solo intenta seguirnos. Ahora sí, no hay forma de que alguien entre al bosque. Nadie podrá ignorar la señal. Nadie. Pero, ¿qué está pasando aquí? Hola. ¿Señor monstruo? ¿Está ahí? Somos los detectives de monstruos. Queremos saber si es real. ¿También estás asustado? Ah, claro que no. Amigos, mi mapa no funciona aquí. Cuando ponga mis llantas en esos pequeños cacharros, los voy a... ¿Qué fue eso? Eso fue... Solo el viento. Dejen de comportarse como gallinas. ¡El monstruo! ¡Es real! ¡Corran, corran, corran! ¡Bandy, te espera! ¡Cuidado! ¡Buster, ayuda! ¡Estoy atorado! ¡Buster! ¡Alto ahí, señor monstruo! Soy un detective de monstruos y no le tengo miedo. ¡Yo sí le tengo miedo, pero quiero que se aleje de aquí! ¿En serio, señor Rubble? ¿Usted es el monstruo? ¡Qué es tan gracioso! ¡Estoy perdido! ¿Cómo hallaré el camino de regreso ahora? Solo sigan el rastro de neumáticos. Oye, Buster. Ah, gracias, creo. Ya sabes, por salvar mi vida y eso. Está bien, Bandit. Un autobús nunca deja a nadie atrás. Y ahora sabemos que el monstruo no era real. Misión cumplida. Por supuesto que los monstruos no existen, niños ingenuos. ¡Miren! Hoy Buster llegó temprano a la escuela. Allí está en Scout y Biggie. ¡Ups! Buster se resbaló sobre el aceite. ¡Oh, vaya! ¡Rompió el pizarrón! ¡Scout se resbaló también! ¡Oh, no! ¡El reloj también está roto! ¡Qué desastre! ¡Y allí viene el maestro! Tienen que ordenar todo muy rápido. Pero el pizarrón es demasiado pesado para Scout y Biggie no puede levantar las letras. Buster intenta reparar el reloj. Pero hay tantas piezas. Creo que Buster tiene un plan. Pueden intercambiar tareas. Scout puede juntar todas las letras. Luego Biggie y Buster pueden levantar el pizarrón juntos. Scout sabe el abecedario. Puede poner las letras en su lugar. En cuanto al reloj, Biggie puede arreglarlo. Le encanta arreglar máquinas. ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Busto a tiempo! ¡Aquí viene el maestro! ¡Todo está en su lugar! ¡Excepta aquella letra! ¡Y la hora no está bien! ¿Y el número? Uno, dos, tres, cuatro, como nueve. ¡Es Tony el camión de reparto! Tony no está prestando atención a la carretera. ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Viene a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Oh, no! Parece que Tony ha perdido algunos paquetes. La próxima vez, ten más cuidado, Frankie. ¡Casi se estrellan! ¡Miren! Tony ha dejado parte de su carga. Parece una botella de espuma de baño. Creo que Frankie tiene una gran idea. ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? De la botella salen burbujas. ¡Oh, miren! ¿Es Buster el autobús? Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie. Ahora hay aún más burbujas. Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster. ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? Scout quiere jugar en la espuma. Las burbujas vuelan por todas partes. ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! ¡Te ves gracioso con bigote, Buster! Parece que Frankie se dirige a ese lago. Creo que esta rana traviesa tiene una idea. Y allí van hacia el lago. ¡Miren cómo rueda! Hay burbujas por todos lados. ¡Wow! Ha hecho un baño de espuma. Con burbujas burbujeantes burbujeando. ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¿Se divierten tanto jugando con las burbujas? ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! Y aquí viene Scout con un gran salto. ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! Creo que es hora de partir. ¡Adiós, Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante! Es un día de jornada deportiva en la escuela de Buster. ¡Qué emocionante! Primero la carrera de 100 metros. En sus marcas, listos, ¡ya! ¡Eso es, Buster! ¡Es el ganador! ¡Jurra! ¡Fue una gran carrera, equipo! Luego, salto en altura. Primero es el turno de Scout. ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! ¡Buster cree que puede superar este salto! ¡Allí va! ¡Ups! No te preocupes, Buster. No luce muy contento. A continuación, la carrera del huevo y la cuchara. ¡Preparados y ahora! ¡Buster realmente quiere ganar! ¡Ups! ¡Con cuidado, Buster! ¡Oh, vaya! ¡Y Ash es el ganador! ¡Bien hecho, Ash! Buster está enojado por haber perdido. Él realmente quería ganar. Está tan molesto que no juega a la pelota con el resto. Se ve divertido, Buster. No se trata de ganar, Buster, sino de divertirse. ¡Hurra! Ahora todos se divierten juntos. Es momento de la entrega de medallas. Buster obtuvo el tercer lugar, Ash el segundo y Scout el primero. ¡Bien hecho, chicos! ¡Qué gran día! Buster y el abuelo van de compras al supermercado. Aquí está la lista de compras. Zanahorias, maíz y una nueva pelota de fútbol. ¡Buster no puede esperar a tener su nueva pelota de fútbol! Pero el abuelo le recuerda que primero deben comprar todas las otras cosas de la lista. Comenzando por las zanahorias. Buster se apresura. ¡Pero eso está bien! El abuelo se mueve muy lento. Buster tomó una banana en vez de una zanahoria. Se apresuró tanto que no estaba prestando atención. Allí están. ¡Buster no puede esperar a la zanahoria! ¡Bien hecho, Buster! ¡Siguiente! ¡Maíz! ¡Lo encontró! ¡Ups! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Podrías derribar todas las latas! ¡Fiu! ¡El abuelo la salvó! ¡Luego! ¡Sí! ¡La pelota de fútbol! Buster se adelanta acelerando para encontrar la pelota ¡Pero un momento! El abuelo se quedó atrás ¡No lo encuentra! ¡Oh no! Buster y el abuelo no pueden verse Buster busca y busca pero no logra encontrarlo ¡Pobre Buster está perdido! Y está preocupándose ¡Mira! ¡Son Ash y su mamá! Y Buster los conoce ¡Qué alivio que se haya cruzado con ellos! ¡Pueden ayudarlo a regresar con el abuelo! ¡Por fin! Buster está a salvo y de nuevo con el abuelo Sabe que no debió alejarse tanto Lo lamenta mucho Pero el abuelo lo perdona Y aquí está la nueva pelota de fútbol ¡Hurra! ¡Hola Buster! ¡Hola Pequeño Robin! ¡Muy bien Buster! Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren ¡Vaya! Eso estuvo cerca ¿Suki el tren no miraba por donde iba? Allí está Otis, el auto de la policía Algo debe andar mal ¡Rápido Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡Oh no! Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba Si nadie la detiene, ¿quién sabe dónde terminará? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espere, creo que Buster tiene una idea ¿Una cuerda? ¡Bien pensado Buster! Puedes usarla para desacelerar a Suki ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh no! ¡La cuerda se rompió! Suki sigue fuera de control Y creo que ahora va más rápido ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él Y él no se ha dado cuenta Otra vía Y además sube una colina ¡Cuidado Buster! ¡Uf! Eso estuvo cerca Lo esquivaste muy bien Buster Buster necesita cambiar las vías Para que Suki vaya sobre la colina Date prisa Buster ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho Buster! ¡Cambiaste la vía! Suki se dirige a una colina empinada Eso hará disminuir su velocidad ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! ¡Ayudaste! ¡Buster! ¡Buster! ¡Estoy aquí solo! ¡Ay no! ¡Un herido, un herido! ¿Buster estás bien? ¡Buster! ¡Tu diente está roto! ¿Qué? Según mis cálculos, Buster, tu diente está a punto de caerse. Necesitarás un diente robot que lo reemplace. ¿Qué? ¡Todo esto es mi diente! No seas bobo, Digley. Todos saben que cuando se te cae un diente, lo pierdes para siempre. ¿Para siempre? ¡Miren! Un diente. Tal vez puedan ayudarme ahí. Nunca llegaremos a tiempo. Debemos llegar ahí. Ash, Scout, activen sus sirenas. ¡No puede ser! ¿Y ahora qué vamos a...? ¿Qué vamos a hacer, Buster? Bien. Este es el plan. Scout, tú... ¿Scout? ¡Scout! ¡Rum! 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 Apuesto a que no me atrapas, señor Rubble. Pon fin a tus travesuras en este instante. ¡Adiós! ¡Si, aii! ¡Qué trompadero! ¡Qué trompadero! ¡Lo siento, señor Rubble! ¡Hay un diente que se cae! ¿Todavía no estamos ni cerca? Sí, se me está acabando la batería. Sí, eso creo. Solo un poco más. ¡Buster! ¡Sí podemos! ¡Miren! ¡Esa ahí! ¡No! ¡Mi diente! ¡Felicidades, Buster! Pero, pero, lo perdí. Lo perdí para siempre. Sí, así es. Pero uno más grande crecerá en su lugar. ¿Uno más grande? ¿No necesitaré uno robot? ¡Por supuesto que no! Y puedes quedarte con tu diente. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Me gusta mucho más que un diente robot! ¡Ahora yo quiero perder el mío también! ¿Puedo intentarlo yo, Buster? ¡Hola, Buster! ¡Oh! ¡Oh no! Parece que Buster está enfermo. ¡Hola, Scout! ¡Creo que Scout quiere jugar! ¡Pero creo que Buster no podrá jugar hoy! ¡No se siente nada bien! ¡Rápido, Scout! ¡Busca ayuda! ¡Oh, pobre Buster! ¡Tranquilo! ¡Todos nos sentimos mal de vez en cuando! ¡Oh, miren! ¡Scout ha traído a Amber en la ambulancia para que revise a Buster! ¡Gran idea, Scout! Amber sabrá qué hacer para que Buster se mejore. Parece que Amber en la ambulancia ayuda a Buster a entrar en la cochera. ¡Veamos si puede descubrir qué anda mal! ¡Primero, revisemos las ruedas de Buster! ¡Oh, miren! ¡Esta perdió mucho aire! ¡Hay que inflarla! ¡Así es! ¡Ahora se ve bien! ¡Buster ya parece sentirse mejor! ¡Oh, pero todavía está algo enfermo! ¡Ah, sí! ¡Revisemos la temperatura de Buster con un termómetro! ¡No se ve muy bien, Buster! ¡Es hora de que Amber revise el motor de Buster! ¡Oh, no! ¡Buster tiene una pérdida de aceite! ¡Con razón se siente mal! ¡Amber lo arreglará con su llave! ¡Tranquilo, Buster! ¡Terminará pronto! ¡Solo unas vueltas más! ¡Ahora sí! ¡Gran trabajo, Amber! ¡Parece que Buster ya se siente bien otra vez! ¡Creo que ahora sí puede salir a jugar, Buster! ¡Está muy contento! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Es hora de que Amber regrese! ¡Adiós, Amber! ¡Gracias por ayudar a Buster! ¡Y ahora Buster y Scout pueden salir a jugar! ¡Adiós! Buster se divierte mucho tocando su batería musical. ¡Ups! ¡Salió volando un palillo! Y rueda llegando a donde está Mami. ¡Hm! ¿Qué está haciendo Mami? ¡Oh! Está quitando los juguetes viejos de Buster. Los que él ya no usa. Me pregunto qué habrá ahí dentro. ¡Miren! La batería musical de cuando era un bebé. Buster la recuerda. Ahora Mami va a reciclarla. Pero Buster no quiere que lo haga. Mami no entiende. Buster ahora tiene una batería mejor y más grande. Pero quiere quedarse con la pequeña. No quiere dejarla ir. Aquí está Scout con su pandereta. ¡Ha venido a jugar! ¡Hurra! ¡Es hora de hacer música! Buster y Scout están listos para jugar. Y aquí también está Ash. ¡Ha venido a escuchar! Ahora Buster y Scout tienen un público. Y están listos para rockear. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien! Buster y Scout tienen mucho ritmo. ¡Buen trabajo, chicos! Scout sacude la pandereta. Buster golpea los tambores. ¡Oh! Está intentando tocar su pequeña batería al mismo tiempo. Eso no funciona muy bien. Intenta hacer muchas cosas a la vez. Hace mucho ruido. ¡Ups! ¡Oh! Ash quiere unirse, pero no tiene ningún instrumento. Y Buster tiene demasiados. ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Buster le da a Ash su pequeña batería para que la toque. Ahora Ash puede hacer música con ellos y los tres pueden divertirse. ¿Listos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! Y hasta suena mejor que antes. Al terminar el día, Ash va a devolver la pequeña batería. Pero Buster sabe que no necesita dos. Y quiere que Ash se quede con ella. ¡Ash está muy feliz! ¡Qué gestos tan amables tuvo Buster! Papi Autobús lleva a Buster Bandit Scouts de campamento en el bosque. Es hora de montar el campamento. Primero tienen que armar sus tiendas. Papi les muestra cómo hacerlo. Martilla sobre las estacas para aferrarla al suelo y que no salga volando. ¡Mira, mantiene la tienda en su lugar! ¡Ajá! ¡Todo listo! Mientras Papi Autobús recoge leña para el fuego, Buster y sus amigos terminan de montar sus tiendas. ¿Qué fue eso? ¡Bandit tiene unos malvaviscos! ¡Qué delicia! ¡Oh no! ¡Buster no colocó las estacas correctamente! ¡La tienda se ha aflojado! ¡No puede ver nada! ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, oh! ¡Se escapa volando con el viento! ¿Podrá Buster atraparla? ¡Scout y Bandit se unen para ayudar! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ajá! ¡Finalmente cayó al suelo! ¡Oh, vaya! ¡No de nuevo! ¡Papi Autobús! ¡Ten cuidado! ¡Ups! ¡La leña salió volando! ¡Está bien! ¡Es hora de armar la tienda de una vez! ¡Asegurémonos de que las estacas estén bien clavadas esta vez, Buster! ¡Buen trabajo! Me pregunto qué habrá planeado Papi Autobús para hacer luego. ¡Guau! ¡Están haciendo malvaviscos! ¡Mmm, deliciosos! ¡Qué gran idea! ¡Hoy Buster y su familia tendrán un picnic! ¡Buster está muy entusiasmado! ¡Mami Autobús salió a buscar al abuelo! Y mientras no está, Buster y Bandit deben preparar el picnic. Primero deben colocar la manta de picnic. ¡Oh! ¡El viento la ha volado! ¡Parece una capa! ¡Es Super Buster! ¡Bandit también quiere una capa! Y comienza a ungir a y aflojar. ¡Buster imagina que él es un superhéroe! ¡Super Buster! ¡Volando por el cielo! ¡Es el chico malo Bandit! ¡Se ha robado el picnic! ¡Oh, no! ¡Super Buster debe salvarlo! ¡Se persigue por el cielo! ¡Vamos, Super Buster! ¡Vamos! ¡Tú puedes atraparlo! ¡Oh, no! ¡Oh, chico malo Bandit está apuntando a Buster con sus figuras láser! ¡Pero Super Buster es demasiado raro! ¡Wow! ¡Mira cómo va! ¡Horra! ¡Super Buster ha salvado el picnic! ¿Pero qué fue eso? ¡Es una pelota láser azul gigante! ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer Super Buster? ¡Ajá! ¡Está usando el asta de la bandera como bate! ¡Atrévete, chico malo Bandit! ¡Qué gran golpe, Super Buster! ¡Wow! ¡Qué divertido fue este juego! ¡Pero, oh, no! ¡Han hecho un gran desorden! ¡Y mami, autobús y el abuelo están en camino! ¿Qué van a hacer? ¡Rápido! ¡Deben ordenar todo! ¡Como superhéroes, por supuesto! ¡Super Buster y chico malo Bandit están ordenando la ciudad! ¡Incluso los superhéroes deben limpiar cuando hacen desorden! ¡Justo a tiempo! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Y el picnic se ve increíble! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Todo ese trabajo de superhéroes los ha dejado muy hambrientos! ¡Buster y papi están pasando el día en el parque! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, papi! ¡Van a jugar fútbol juntos! ¡Es hora de patear! ¡Buster pasa el balón y... ¡Parece que papi aún no domina el juego! ¡Pero Buster le muestra cómo se hace! ¡Es hora de patear un penal! ¡Buster le pega a la pelota y anota! ¡Oh, no! ¡Papa autobús, ¿estás bien? ¡Está bien! ¡Ahora le toca a Buster defender el arco! ¡Papi luce decidido! ¡Ups! ¡La pelota salió volando alto por el aire! ¡Oh, mira! ¡Son Ash y mamá Fire Truck! ¡Buster los invita a unirse al juego! ¡Buena idea, Buster! ¡Autobuses frente a camiones de bomberos! ¡Andando! ¡Buster toma el balón! ¡Pero Ash se lo quita! ¡Mami patea el arco y... ¡errá! ¡Ups! Creo que Buster tiene otra idea. ¡Me pregunto qué será! ¡Ash y Buster forman equipo! ¡Ahora son hijos frente a padres! ¿Quién ganará? ¡Ash comienza! ¡Abi tiene el balón! ¡Pero Ash se lo roba! ¡Se lo pasa a Buster! ¡Y este anota! ¡Bien hecho, Buster! ¡Qué gran equipo, chicos! Papi lleva a Buster a casa. Ambos están muy cansados después de haber estado el día afuera. ¡Oh, mira! ¡Es mamá autobús! Buster se despide de papá autobús. Pero un momento. Buster le da a Papi la pelota de fútbol. Necesita practicar. Es un día muy soleado y Buster quiere ir a jugar afuera. ¿Pero qué es esto? Dejó todos sus juguetes desparramados por el suelo. Buster sabe que debería ordenar y limpiar. Pero tiene muchas ganas de ir a jugar afuera. ¡Guau! Buster está ordenando sus juguetes muy rápido. Pero no lo hace muy bien. ¡Oh, vaya! ¡Derribó ese vaso! Y ahora al fregar, dejó agua por todos lados. Pronto, Buster está jugando afuera. ¡Pero qué es eso! ¡Mami se resbaló con el agua! ¡Oh, vaya! La habitación sigue hecha un desastre. Buster se siente mal por no haber limpiado bien. Pero puede solucionarlo. Solo tiene que limpiar y ordenar como se debe y tomarse su tiempo para hacerlo bien. ¡Mami y Buster pueden hacerlo juntos, como si fuera un juego! Las tareas son mucho más fáciles de hacer cuando encuentras la diversión en ellas. Y se hacen mucho más rápido trabajando en equipo. ¡Eso es! Buster incluso limpia el vaso que derramó. ¡Ah! ¡Perfecto! La habitación finalmente está aseada. Ahora Buster y Mami pueden ir a jugar juntos con el balón. ¡Hurra! ¡Oh! Ah, ¿Buster? ¡Buster! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Scout! No creíste que olvidaría el cumpleaños de mi mejor amiga, ¿verdad? ¡Oh, gracias, Buster! Se ve... ...delicioso. Estaba delicioso. Pero no te preocupes, Scout. Tengo más sorpresas. ¡Sígueme! Pero cierra los ojos. Pero cierra los ojos. No mires. No mires. Todavía no mires. Buster, ¿verdad? Buster, ¿a dónde vamos? Ah, ¿seguro? ¿Te convertiremos en un auto de carreras? Serás el auto más veloz de toda la ciudad. ¡Corre, corre, corre! Buster, te faltó uno. Esto es divertido. Aunque esto tome demasiado tiempo, pero vale la pena. Solo lo mejor para mi mejor amiga. Ah, Buster. Tal vez algún día sea mecánico. ¡Buster! Lo siento, Scout. Mejoraré mis habilidades como pintor. ¿Pintor? Pero acabamos de salir de lavado para autos. Ah, doble ups. Eso también era una sorpresa. ¡Vamos! ¿Todo está bien, Buster? Sí. ¡Oh, no! Usé los colores equivocados. Solo quería hacerte sentir especial en tu cumpleaños. Lo eché todo a perder. Lo siento, Scout. No te preocupes. Fue el mejor día de todos. Esto es muy divertido. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Qué puede ser más divertido que desordenar la cochera con mi mejor amigo? ¡Woohoo! Pero se suponía que nos tomaríamos una foto. Todavía no. Tengo una gran idea. ¿Buster? Ya es hora de un gran caso de mágicos. Odio que el autobús se retrase. Este fue el mejor cumpleaños de todos. Para servirte, Scout. Esto fue muy divertido. ¿Listo, Digley? Claro. Vaya que se ven súper geniales. Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor. Parece que se preparan para correr una carrera. Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry. Le pregunto quién ganará. Aquí vamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster. ¿Pero qué está haciendo? ¡Buster, qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! Buster está muy seguro de que ganará. Pero todavía no cruzas la meta, Buster. Sigue adelante, Terry. Aún puedes lograrlo. Oh, Buster, no te rías de Terry. Eso no es nada amable. Vamos, Terry. Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera. Buster está muy por delante ahora. ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado. Todavía no terminas la carrera. ¡Mira! Allí hay un manzano. Creo que Buster tomará una siesta a la sombra. Buster, creo que tienes demasiada confianza. Oh, no. Oh, Buster se quedó dormido. ¡Y miren quién es! ¡Terry el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! Oh, Buster. Has dormido demasiado tiempo. Ahora corre a toda velocidad hacia la meta. Creo que se llevará una sorpresa. Ya casi ahí, Buster. ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! No deberías haber dormido tanto. Y tampoco deberías haber presumido. Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Terry! Voy a ser el autobús más rápido de todo el mundo. Siguiente parada, la luna. Según mis cálculos, Buster, el cohete cuántico de colores será turbo rápido. Solo unos ajustes más. ¡Ay, rápido, Digley! ¡Ya hazlo! ¡En tus marcas! ¿Listo? ¡Oh! ¡Oh, Buster! ¡Lo sentimos, señor Rubble! ¡Oh, no, 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 no! ¡Estoy atrapado! Tranquilo, Buster. Yo sé dónde está la llave. Ah, eso creo. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! Tranquilos, amigos. ¡Encontré la llave! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Me pánico! No, esto es malo. Es muy malo. Muy, muy malo. ¡Oye, regrásala! ¡Ay, esto es un desastre! ¡Sin pánico! ¡Sin pánico! ¡Sin pánico! ¡Amigos, basta! ¡Lo están asustando! ¡Debemos bajar la velocidad, debemos respirar y pensar. Si no podemos alcanzar al ave, tal vez podamos hacer que el ave venga a nosotros. ¡No, no! Buah, 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 buah! Buah, 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 buah! ¿Ah? ¡Gracias, pequeño amigo Petirrojo! ¡Adiós, adiós, amiguito! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo, chiquillos traviesos? ¡Señor Robo! ¡Con cuidado! ¡Estoy atrapado! ¡Atrapado! ¡Sáquenme! ¡Ya, ya, ya! Está bien, señor Robo. Podemos sacarlo de ahí. Solo debe bajar la velocidad. ¿Qué hará Buster hoy? Tal vez el abuelo juegue con él. ¡Uh! Ese pastel se ve tan sabroso. El abuelo tiene una idea. Pueden preparar un pastel ellos mismos. Están yendo al supermercado para comprar los ingredientes. Harina, huevos, leche y azúcar glacé. ¡Oh! ¡Mira también está de compras! ¡Y Terry el tractor! Buster va en busca de los ingredientes. Pero el abuelo le recuerda que no corra dentro del supermercado. Allí está la harina. Pero Mira también quiere la harina. Su lista de compras es igual a la de Buster. Ella también hará un pastel. Y ambos quieren la harina. ¡Ups! Ahora es una carrera para ver quién consigue los ingredientes primero. ¡Allí está la leche! ¡Buster llegó primero! ¡Ups! ¡Perdón, maestro! ¡Van tan rápido como pueden! Pero Buster y Mira deben ir despacio delante de Terry y el abuelo. Muy despacio. ¡Y allí van de nuevo! ¡Vamos, Buster! ¡Allí están los huevos! ¡Plaf! ¡Oh, no! ¡Y allí está el azúcar glacé! ¡Sólo queda una bolsa! ¿Quién la conseguirá? ¡Oh, no! ¡Mira, está resbalando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buster tiene una idea! ¡Oh, compartieron los ingredientes y trabajaron juntos para hacer un gran pastel! ¡Mmm, delicioso! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¿Qué era, Buster? ¡Esa es una flor muy bonita! ¡Qué día tan brillante y soleado! ¡Buster está muy contento hoy! ¡Y mira! ¡Una manzana roja bonita y jugosa! ¡Mejor apúrate, Buster, o vas a llegar tarde a la escuela! ¡Ya empezó la lección! ¡Apúrate! ¡Uy! No creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster. Será mejor que ahora pongas atención a la lección. Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos. ¡Aquí viene Robin! ¡Pon atención, Buster! ¡No te distraigas! ¡Ah, caray! La maestra no se ve nada contenta. Ahora hay que manejar por el medio de los conos. El camión naranja va primero. ¡Lento y firme! ¡Eso es! ¡La maestra se ve contenta! ¡Ahora es tu turno, Buster! ¡Buena suerte! ¡Wow! ¡Baja la velocidad, Buster! ¡Estás tirando todos los conos por todos lados! ¡Trata de mantenerte dentro de los conos! ¡Ah, caray! ¡Eso no fue lo que te dijeron que hicieras! ¡Eso te pasa por ir tan rápido! La maestra se ve muy decepcionada. ¡Es el fin de la escuela! ¡Es hora de que todos se vayan a casa! Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección. Tal vez debería ir a disculparse con la maestra. La maestra se ve realmente cansada. También ha sido un día largo para ella. Creo que necesita algo que la anime. Bueno, podrías... ¡La manzana! ¡Muy bien pensado, Buster! Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra. ¡Vamos, Buster! Esta vez sí puedes hacerlo. Despacio y firme... ¡Eso es! Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster. ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Bien hecho! ¡Deprisa! ¡Vamos a llegar tarde al show! ¡Blippi la excavadora! ¡No puedo esperar a verlo! ¡Es mi favorita! Tomemos el atajo de la obra en construcción. Buster, ¿estás seguro? ¡Absolutamente! Tal vez que íbamos donde no era... Oye, Digley, ¿sabes cómo se abre la puerta? ¡Hay un botón del otro lado! ¡Nos vamos a perder el show de Blippi! ¡Esto es un desastre! ¡Ah, Digley! ¡Haz eso de nuevo! ¡Amigos! ¡Eso suena bien! ¡Sí! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Amigos, sigan así! Buster, ¿qué te pasa? Nada, es solo que ustedes son muy buenos haciendo música, pero yo no puedo hacerlo. Pero, Buster, a nuestra canción le falta lo más importante de todo. ¡Palabras! ¡Puedes cantar, Buster! ¡Ah, no lo sé! ¡Puedes hacerlo, Buster! ¡Wow! ¡Comienza la música! ¡Bumper Bunch! ¡Hagámoslo! ¡La, la, 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 la! ¡Eso va a estar! Las ruedas del camión van a girar, a girar, a girar. Las ruedas del camión van a girar por doquier ¡No puedo esperar para ver el concierto de Blippi la excavadora! ¿Y eso? ¿Qué es ese sonido? Las ruedas del camión van a girar, a girar, a girar Las ruedas del camión van a girar por doquier ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Ustedes son muy buenos, niños! ¿Lo ves, Buster? ¡Puedes hacerlo! ¡La puerta está abierta! ¡Gracias, señor Rubble! ¡Vamos a poder ver el show de Blippi! ¡Gumper Bunch, ya vámonos! ¡Espérenme! Las ruedas del camión van a girar, a girar, a girar... ¡Qué bello día soleado! ¡Oh, miren! Son Diggly y CJ! Están teniendo el tambor de mezclado de CJ con agua. ¿Qué estarán tramando? ¡Miren! ¡Aquí están Buster y Scout! ¡Uf! ¡Qué día tan caluroso! Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse. ¡Guau! Diggly y CJ tienen globos de agua de colores. ¡Parece que Buster y Scout tienen una idea! ¡Una guerra de globos de agua! ¡Preparados, listos, ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Oh, miren! Diggly y CJ los van a sorprender. ¡Y... ¡Splash! ¡Oh, oh! ¡Le han dado Scout! Creo que Buster y Scout tienen un blanco. ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante. ¡Ah! CJ tiene una idea, pero ¿quién se esconde allí entre los arbustos? ¡Es Scout! ¡Pero logró ocultarse justo a tiempo! ¡Bien hecho, Scout! ¡Es la segunda oportunidad de CJ! ¡Pero miren! ¡Aquí viene Buster! ¡Le lanza un globo a CJ desde atrás! ¡Ahora CJ persigue a Buster por el parque! ¡Rápido, Buster! ¡Oh, no! ¡CJ y Diggly tienen correlado a Buster y Scout! ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! ¡Tipin paraguas! ¡Creo que Buster tiene un plan! ¡CJ y Diggly apuntan! ¡Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas! ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! ¡Diggly y CJ recargan de nuevo! ¡Esto no se ve muy bien para Buster y Scout! ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Habrá un salpicón enorme! ¡Parece que Buster está en problemas! ¡Wow! ¡Buster pintó el globo salpicón! ¡No a todos! ¡Buen tiro, Buster! ¡Por fin todos se refresquen mis bebías soluciones! ¡Ah! ¡Han divertido! ¿Qué divertido?